La atención está poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Día a día, la mayoría de la población no puede gozar de su derecho a una vida saludable. En Guatemala, quien se enferma, aparte del malestar, debe madrugar para buscar obtener un número en los centros asistenciales y tener por lo menos 200 quetzales para comprar medicamentos. Porque yo vine a sacar números a las 5 y media de la mañana, le he pedido números al joven que da los números, porque yo también estaba enferma y me dijo él que no, que solo uno me daba. Frustrada porque en muchas ocasiones no tenemos los recursos para acudir a un centro privado y poder costear los gastos que se necesiten. En comunidades rurales, la situación es de mayor abandono y precariedad. El costo del acceso a servicios de salud es muy alto. Los pacientes tienen que pagar transporte para llegar al hospital. Y aquí se encuentran con estos grandes elefantes blancos, donde también la respuesta que reciben la población es no hay, no tenemos. Entonces la gente tiene que volver a regresar a sus comunidades y ya solo esperar, en muchos casos esperar la muerte, muerte, muerte. A criterio de analistas, pareciera que los guatemaltecos de escasos recursos no tienen derecho a enfermarse. La situación que atraviesa la red hospitalaria a nivel nacional continúa y continuará en permanente crisis, confirman expertos. Esto a causa del deterioro de la infraestructura, la falta de equipamiento y de personal. El Roosevelt ya ha cumplido más de 50 años, llevamos ya ahorita y no se le ha dado un remozamiento adecuado. El Hospital San Juan de Dios es más nuevo, más reciente en relación al Roosevelt, pero su infraestructura ya ha decaído. La falta de un adecuado presupuesto podría ser una de las causas que actualmente mantienen una crisis hospitalaria. Este año tiene 5.531 millones, efectivamente fue un presupuesto menor que el que se tuvo asignado para el año 2015. Definitivamente lo único que va a hacer es perpetuar la crisis en el ministerio. De esa cuenta, en el primer trimestre del año, el Hospital San Juan de Dios ha ejecutado 41.38% de su presupuesto, el Roosevelt 43.49%, el Hospital de Escuintla 37.94%, Cuilapa 37.75%, Guatepeque 40.72%, Nevaj 42.4% y Chimaltenango 35.71%. Todos casi han llegado a la mitad de su presupuesto total en tan solo 5 meses. Telediario Información Actual Bueno, y es que la Red Hospitalaria Nacional está enfrentando una nueva crisis por falta de oxígeno. El contrato está por vencer y el panorama se vislumbra complicado. El próximo 2 de julio vence el contrato con la empresa proveedora de oxígeno médico para evitar una crisis. El Ministerio de Salud interpuso un amparo para garantizar que se continúe ofreciendo este suministro. Ya desde su conocimiento, ese viacrucis que hemos vivido con el oxígeno ha sido tremendo, muy desgastante, y al final nosotros tuvimos que interponer un amparo, y quiero informarles en donde fue en el juzgado décimo cuarto de primera instancia civil de Guatemala, y este amparo fue concedido al Ministerio, en donde obliga a productos del aire el suministro de oxígeno, de tal manera que desde el punto de vista del suministro de oxígeno en los hospitales, con este amparo está prácticamente asegurado. Al no suministrarse, los guatemaltecos serán los perjudicados. Sindicalistas prevén una crisis aún mayor en el sistema de salud. Como se hacían hace 20, 30 años, hoy lamentablemente la salud de los guatemaltecos está por los suelos. Hace más de 10 años tenemos ascensores que los pobres compañeros que a diario, a diario, están trabajando, tienen que utilizar las rampas con pacientes, camas y camillas. Las autoridades están conscientes de lo perjudicial que sería el no contar con el oxígeno, pero aseguran que con el amparo se resolverá la situación. O sea que en estos cinco meses nosotros hemos disminuido esa deuda en 20 millones, y actualmente, en este momento, nosotros tenemos este mes unos 10 millones más para amortiguar esa deuda. De tal manera que uno de los objetivos nuestros como Ministerio de Salud ha sido venir disminuyendo la deuda que se tiene no solo a oxígeno, sino a varios proveedores. La Procuraduría de Derechos Humanos accionó contra el Ministerio de Salud la semana pasada por atentar en contra de los derechos de los guatemaltecos al no generar un nuevo evento de compra en el tiempo establecido, pero transcurrida las 48 horas que tiene la cartera para buscar una solución, lo inmediato fue presentar un nuevo amparo. Telediario informe.